¡Suscríbete al canal! ¡No es! No se bromea en terapia. Te he conseguido una audición. ¡Qué bien! ¿Y qué personajes? Es una puta. ¿Una puta? Sí. Lo dices en serio, es gracioso. Os presento a Isabella Patterson. No me gusta. Pues a mí me parece perfecta. ¿Te gustan los italianos? Mirad quién está aquí. ¿Ya os conocíais? En realidad no. Hoy todo el mundo está confundido. Debe ser el tiempo. Sí. Reina la confusión. ¿Quién es? Conténate. ¡Me han dado el papel! Es genial, me alegro mucho por ti. Por fin estás contento. Siempre estás deprimido conmigo. ¿Por qué? Ahora no puedo, llámame luego. Ha cambiado mi vida. No me jodas, no. Has cambiado mi vida. Has cambiado mi vida. Eres un cerdo, Johnny. ¿Lo dices en serio? Esto es un código rojo. ¿Entiendes lo que eso significa? Hombre, fue una de esas cosas locas, estúpidas y extrañas que te suceden en la vida. Todo esto es muy confuso. Mucho. Oh, genial. Aquí viene mi terapeuta. Oh, Dios. Qué bien se respira aquí. Y detrás de esos piros las tierras secas, abandonadas. Aquí hay mucho que hacer, mucho. Esperas que empiece a logrear tus virtudes, lo llevas crudo. Tú te crees muy lista, ¿no? Puede. Pues estás muy equivocada. No necesito que vengas a decirme cuáles son mis virtudes. No, estoy segura de que ya sabes cuáles son. ¡Estoy en la luna!